hola bienvenidos a mi canal en el día de hoy les quiero enseñar tres formas fáciles de doblar papel periódico para hacer manualidades recicladas lo que vamos a necesitar son papel periódico todo el que pueda conseguir colmón o pegante o cola blanca como le llamen y un bisturí lo primero que vamos a hacer es coger un trozo o una hoja del periódico con ustedes lo vamos a doblar a la mitad que nos quede bien dobladito y luego con el bisturí o cúter lo que vamos a hacer es partir o cortar a la mitad este periódico que estoy utilizando no voy a tener problema porque es cuadrangular hay unos que vienen rectangulares busquen la forma de entre más largo les quede mucho mejor para que se estén ahorrando el proceso de estar uniendo tiras con tiras y no les vaya a quedar muy bueno después de que ya he cortado la hoja a la mitad el primer paso que vamos a hacer con la forma más sencilla es doblar siempre a mitades una vez doblada a la mitad volveré a doblar a la mitad ahora abro y dobló por la parte donde quedó el doblez cojo esta pestaña y la dobló a la mitad esta es prácticamente una técnica que se trabaja doblando mitades a mitades por decirlo así de alguna manera ya doblé a la mitad así si la quieren gruesa la pueden dejar así si no simplemente vuelven y doblan esta otra con la misma técnica otra vez a la mitad esto es con el fin de que la tira pues quede un poquito más delgada pero les va a quedar muy gruesa y más resistente giro y dobló la otra pestaña al antiguo doblez o al doblez anterior que ya teníamos así dobló la otra parte y luego las uno y acá es donde ya utilizo el colbón para que no se me vaya a desbaratar toda la doblez que hice y queda más o menos como de un centímetro o incluso menos de un centímetro de ancho de ancho voy a echarle el colbón se lo pego por uno a mi lado con el dedito para poderlo esparcir para que no le queden grumos y quede pegante un poco y ahora si doblamos y ahora si doblamos presionamos para que pegue y no se nos vaya a desbaratar ese trabajo que ya hicimos listo listo esta es la primer forma de doblar papel ya tenía este hecho pero lo volveré a hacer para explicarles doblo la mitad y esa mitad a otra mitad incluso creo que este es mucho más fácil y simplemente se dobla aquí a la mitad luego esa mitad la doblamos con sus pestañas a la otra mitad y ya está doblamos echamos pegante y nos quedó igual que la otra es menos proceso o sea el mini de este tipo de prensado de doblado no hace demora uno en explicar que lo hace echa adelante ee y ee 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 segundo método para doblar el papel simplemente van a doblar una pestaña puede ser medio centímetro o un centímetro dependiendo del ancho que ustedes lo quieran o para lo que lo vayan a necesitar yo doble creo que menos de un centímetro ahora lo que vamos a hacer es hacer pliego sobre pliego es decir ir doblando sobre cada doblez o sea la primer pestaña que hacemos es como una especie de guía para poder seguir doblando sobre esa guía si quieren la pueden pegar para que ésta no se deparate y para que me facilite un poquito más el trabajo y no se vaya a dañar ahora lo que voy a hacer es volver otra vez a doblar vuelvo y doblo sobre ese doblez que había hecho anteriormente valga la redundancia aclarar y esto es una sucesión de dobleces doblez sobre doblez sobre doblez yo creo que es el método más fácil y no es tan complicado hacerlo es el método más fácil es que lo que se puse es desbarata pueden pegar o cogerlo con un clip o con un ganchito de ropa lo pueden ir doblando con eso se pueden ayudar 3 4 4 6 10 11 12 12 13 14 15 15 Y echa un pegante para asegurar que no se siga desbaratando. Y listo, ya. Este es el segundo método. Creo que es el más fácil para que no se complique. Y quedó así. Listo. Ahora haremos el tercer método. Este me gusta más porque estéticamente se ve muy bonito. Es un poquito complicado, pero bonito. Ahora lo que voy a hacer es, voy a echar acá por el orillo pegante. Pegante blanco. O la o por vos. Lo que voy a hacer es, colocar el palo. No de forma tan derecha. Como un poquito de mi cucho. Lo que voy a hacer es, empezar a girar el palo. Esto es un palo de churuso. Un palito. Bueno, este método es, con esto voy girando y con esto voy sosteniendo para que cuando vaya enrollando en esta parte, no empiecen a ensancharse, a abrirse. Necesitamos que quede uniforme y tratar de que quede todo del mismo grosor. No suelten de aquí, o si no se daña todo el trabajo. ¡Si! 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 ya está ahora lo que y así les haré otro vuelve coloco el palo no bien derecho porque si no no nos va a dar a resultar la foto y empiezo a girar y y y Listo. Listo. Asegúren de echarle bastante color en el colorito para que cuando lo amigas lo estemos mirando, que cuando lo amigas vaya pegando de una vez y no se mueve. Bueno, estos son los tres métodos. Doblando, doble sobre a mitades. La mitad, doblando mitad, mitad, mitad. Este, que es doblando un doble sobre otro doble, que creo que es muy fácil, no tiene tanta complicación. Y este, que es el de enrollar con la ayuda de un palo de pincho. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se los olvide darle like, compartir en sus redes sociales. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y quien esté viendo este video por primera vez, lo invito a que se quede en mi canal. Se suscriba y activa la campanita de notificación. Para que cada vez que suba un video de manualidades o de jardinería, YouTube se lo haga saber. Bueno muchachos, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.